¿Qué motiva a Concertación Nacional a crear una alianza de partidos de derecha? Sobre todo que antaño el Partido Arena había sido como muy celoso en el tema de las coaliciones. Los problemas son tan graves que vamos a enfrentar que realmente se necesita un gobierno que sea de unidad nacional, que incluya no solamente a todas las fuerzas políticas, sino que a las fuerzas sociales. ¿No es posible con Carlos Calleja? Con Carlos, es factible. Fíjate que son de los temas que nosotros hemos hablado con él. Él definitivamente ha compartido nuestra visión. Y entonces esto ya no puede esperar más. Se trata de un tema del bien común. Y eso es lo que lleva a estos cuatro partidos políticos a decir, miren, sí, no puede esperar más. Así es que los partidos somos sectarios. Representamos eso, sectores. Pero hay un momento donde ya cada sector no puede resolver, bajo sus propias entendederas, el futuro del país, dadas las condiciones que estamos hoy día sufriendo. Son realmente caóticas. Yo creo que este próximo gobierno de Carlos con Carmen Ayda tiene una ventaja. Primero, que dentro de la coalición tenemos superior la cantidad de votos de una mayoría simple. Eso nos permite a nosotros garantizar que todas las propuestas las vamos a llevar a la Asamblea Legislativa, las vamos a discutir y las vamos a aprobar conforme a lo que están en el plan de gobierno. No fue costo eso para el PCN, el hecho de haber llevado a una persona que no es, dijéramos, de la fila del PCN. Fíjate que al contrario, como te repito, arriba del 94% marcaron de que sí, que estaban de acuerdo. En esta elección presidencial, que estamos absolutamente seguros que vamos a poder contribuir a que se instale ese mejor gobierno en la historia de El Salvador con Carlos y Carmen Ayda, esperemos, sí, francamente, hemos sacrificado partido. Hemos sacrificado partido por intereses del país. Todos estamos conscientes que Carlos, Carmen Ayda, no son los candidatos de ARENA del PCN, no, son los candidatos de la coalición. Y sabemos perfectamente que nuestra tendencia es el crecimiento y un crecimiento sostenido y que la tendencia, pues, del partido al que se refería Memo, concretamente el candidato Bukele, la tendencia es hacia abajo. Manuel, este, el Tribunal Supremo Electoral es el árbitro de esta contienda. ¿Confían ustedes en el Tribunal Supremo Electoral? Mira, Julio, fíjate que el Tribunal tiene una ventaja, que ha adquirido experiencia, han cometido errores, los han reconocido, ¿verdad? Y eso definitivamente da una buena señal. Nosotros sí confiamos en el Tribunal.